¡Hembra! Van a ingresar a pista para el campeón hembra joven. Los boxes 28, 20, 28, 60, 78, 117, 158, 81, 94 y 124. La número 81, Guairamullo, Magnolia, Lombardo con Carpero, Margarita. Esta es la ganadora de Bozal. La número 78. JMH Guadalupe, también hija de Lombardo con JMH Sevillana. La número 60. Guardamonte, Mala Fama. Número 28. Los Naires Nobleza, la 117. La número 28, 3M, engreída. La número 58. La número 58. La número 58. El Calipso, 124. Guardamonte Lambada. Categoría, está compuesta, completa. Y número 94. R, chistosa. R, chistosa. Todos los ejemplares que ya entraron a la cancha. Categoría caliente. Buenos ejemplares han entrado a la cancha. Así que, ajustense los cinturones que en cualquier momento empieza ya el desarrollo de esta categoría campeona joven hembra. Somos Peruvian Horse TV Plus, transmitiendo en vivo y en directo en exclusiva esta cuadragésima primera edición del concurso nacional argentina 2023. La misión que llega gracias al gentil auspicio de Alejandro David Navarro de Tucumán, Aras Burruyaquense, Aras El Guardamonte y Cristian Flavio de Alessandro Cridero Los Encantos. Esta llegó a don Nadia de Nobleza. Fue la ganadora de la categoría de pisos. Y vamos a ver si eso le da cierta ventaja. Esta es una prueba nueva. Solamente una de estas yeguas será la ganadora. Solamente uno es el premio. Esta categoría de campeona joven de silla, como ya las hemos revisado, por favor, vamos a caminar un poco. Vamos, por favor. Bueno, el juez ha indicado que inicien el recorrido. Primero, importantes ejemplares se presentan en esta categoría. Guairamullo, Magnolia. A continuación de esta categoría se jugará la categoría de campeón macho joven. Los boxes 4.60, 4.72, 4.75 y 4.91. Y ya vienen los padrillos en cualquier momento. Este es la llevo ganadora de pisos, que ganó el día de ayer, pero que no pudo llevarse el campeonato nacional de pisos. Al final que se lo llevó el ejemplar Capullo. Andariego Capullo, que lo veremos. Vamos, en el campeón de campeones macho. Esta llevo muy parecida al padre, el caballo JRM Vendaval. Vamos, ahora, vamos a ver. Muy bien. Gracias. ¡Ya están llenas las tribunas, señores! No quiero imaginarme los campeonatos del año que los vamos a tener en unas categorías más. Ustedes vieron ayer cómo retumbaron las tribunas en las categorías de Machos de Gozal y seguramente vamos a sentir lo mismo, a escuchar lo mismo, vibrar. A esta tribuna principal. Vuelta a la otra mano, por favor. Voy a ordenar el cambio de sentido del recorrido. Bueno, recuerden que en este campeonato joven solamente el primer lugar tiene su pasaje para esta categoría y de todas estas importantes llevas solamente un premio es el que se le otorga a la ganadora. Acá no hay reserva, reserva sí hay en las campeonas y reserva del año hembra. Gracias. 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 vamos a la yegua montada por Toño León ha entrado muy bien la yegua de Bozal y vamos a ver si es una de las favoritas para los señores jueces campeonato joven hembra esta es la yegua que ha entrado con muchas ganas ojo con esta yegua es la número 60 guardamonte malafama labrador por OSP Venus esta es la ganadora de la categoría de pisos ya los jueces la conocen a esta yegua y vamos a ver si la tienen entre las favoritas para esta interesante categoría de yeguas jóvenes campeonato joven hembra y no 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 Gracias. J.R.M. Labrador. Ingresen al centro de la cancha, por favor. Y nos vamos a los penales. Parece que nada está dicho. Vamos a ver entre cuáles yeguas los jueces van a comparar. Esto es lo que le gusta a la gente, lo que le gusta al pueblo. Tribunas llenas, vibra, salta, vibra el caballo, perdón, en paso, aquí en la sociedad rural salteña. Y nos vamos a los penales. Hay que darle al pueblo lo que quiere. Y la primera yegua preseleccionada. En la yegua, voy a hablar bajito para que no escuchen los señores jueces. Guardamonte, mala fama, hija del labrador, con la yegua OSP Venus. La yegua que está muy pareja durante toda la categoría. Que marca muy bien sus cuatro tiempos. El segundo ejemplar es la número noventa y cuatro. El segundo ejemplar preseleccionado, montado por dos hermanos Giancarlo y Toño León Salas. El caballo vendaval con R cuartetera. Y los amantes de los rocillos también tienen a la yegua Guairamullo Magnolia. Hija del caballo Lombardo por Carpero Margarita. Margarita Guairamullo Guairamullo Magnolia haciendo su presentación individual la tercera yegua preseleccionada. Esto se está cerrando entre hasta el momento tres yeguas. Vamos a ver si llaman alguna yegua más o si entre estas tres saldrá la nueva campeona joven hembra. Reiniciamos el recorrido todas por favor. Y eso es todo señores. Entre una de estas tres yeguas va a salir la nueva campeona joven hembra. será Guairamullo Magnolia será R Chistosa o será la yegua Guardamonte Mala Fama Gran calidad de yeguas gran calidad de yeguas un fuerte aplauso por favor para todas ellas todos los criadores los profesores se merecen que nosotros reconozcamos el trabajo que se realiza en esta crianza tan linda felicitaciones a todos hemos evaluado todos los ejemplares en distintos momentos hemos hecho una prueba más larga quién sabe de los que hubiésemos querido para ejemplares que ya han competido durante dos días en el fondo y entonces hemos escogido a nuestro entender la yegua de mayor recorrido la yegua más suave la yegua más armónica y es la yegua que está pasando frente a la guardamonte mala fama la nueva campeona joven hembra ejemplar con el número con el box 60 hija de labrador con la yegua y se saludan ahí con el hermano y panchito resultados los bigotes traen suerte de esta categoría campeona joven de silla el box 60 criador el señor Miguel Seleme expositor el señor Miguel Seleme invitamos al señor Miguel Seleme a recibir su premio invitamos también a la señora Milagro Patrón secretaria de desarrollo agropecuario de la provincia a ingresar a la pista a entregar el premio el ganador de esta categoría es el box 60 guardamonte mala fama y todos quieren salir en la foto panchito panchito y Giancarlo también quieren salir en la foto tremenda presentación de esta yegua muy bien conducida por el doctor Toño León esta cría esta yegua criada y de propiedad de Miguel Seleme de Tucumán felicitaciones guardamonte mala fama la mala fama tiene su lugar en este concurso y en la campeona nacional joven felicitaciones JRM Labrador por OSP Venus la nueva campeona joven nacional resultado de esta categoría campeón joven hembra de silla el box 60 guardamonte mala fama creador el señor Miguel Seleme expositor el señor Miguel Seleme guardamonte mala fama campeona campeona joven hembra en este 2023 bien conducida por el doctor Antonio León Salas hija del caballo JRM Labrador con la yegua OSP Venus se lleva el campeonato hembra felicitaciones a todo el equipo detrás de la preparación y presentación de esta estupenda yegua y ahora sí nos vamos a los padrillos chicos